Hola a todos, en el próximo directo viajamos a Lima. Será el próximo sábado 21 de noviembre a las 7 de la tarde y os quiero presentar a una de las personas que va a estar con nosotros. ¡Ahí va! Hola Yolanda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Jaime Pumayauli, sommelier de Lima, Perú. Y quería enseñarte estos dos vinos, que es Marieta y Martín Colas. Ya la próxima semana haremos la cata respectiva y analizaremos todos los puntos buenos de esta bodega. Mencionarte además de que llegan pocas marcas a nuestro país y los que están llegando tienen muy buena aceptación. Entonces la próxima semana nos veremos en la cata. ¡Hasta pronto! Cataremos dos salvariños de la bodega de Martín Coda de la añada 2019. No os preocupéis porque os dejaré toda la información aquí abajo de los vinos que podréis conseguir en cualquier supermercado de tipo Carrefour o Hipercor. No olvidéis que ya sabéis, el próximo sábado a las 7 de la tarde tenemos el directo con Lima. ¡Chao!